Sefer Yeshayahu una vez más y estamos en la recta final ahora sí estamos en la recta final a punto de concluir si el eterno nos permite hoy concluimos este pergamino subirle más el volumen están pidiendo aquí más volumen ahí está y pues bueno vamos al capítulo 64 estudiamos el 63 ya lo leímos y empezamos a ver todas las particularidades de este capítulo verdad quién es este que viene de voz ra si con sus vestiduras o de Edom dependiendo la versión ya hablamos de eso las connotaciones que tiene el juicio verdad que el eterno hizo en contra de 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 todas las naciones que juzgó el eterno por causa del pecado de ellas en contra de Israel y que también obviamente pues iba a castigar Israel pero aquí va a tomar el día de la venganza verdad una escena una escena también aunque no es que falte cumplirse sino una escena del juicio final también que ya lo vimos recuerden que el tipo de la de literatura en estos libros es así de complicada sí porque tiene un relato histórico del contexto pero tiene además alusiones mesiánicas verdad sombras del mesías pero además tiene alusiones a manera de imágenes del juicio final como ya hemos hablado antes y como lo vemos en esta parte también de ese que va a venir se acuerdan y lo vamos a ver en el libro de visiones aquel que viene en el jinete vestido de blanco y que viene verdad luchando contra las naciones y viene a pelear contra las naciones y viene a herirlas viene a traer el juicio final es el rey de reyes señores señores dice ya sabemos su espada verdad en su boca la luz resplandeciente que juzga etcétera es una escena también quién es este que viene de Edom que viene de Bozra bueno lo vimos en una escena hablando que también el eterno por medio de su mensajero juzga las naciones aunque juzga también de israel pero defiende israel por otro lado es decir le da el pago que se merecen las naciones por lastimar demasiado israel y bueno eso ya lo leímos y lo estudiamos son cosas interesantes que no tenemos que perder de vista y finalmente termina hemos en el 19 porque hay hay una especie verdad de 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 expresión de dolor cuando dice al final hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca gobernaste como aquellos sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre y ya hablamos también de eso que el eterno iba a ocultar su rostro que se iba a desentender de ellos que los iba a dejar a a expensas de las naciones se iban a sufrir el castigo si el eterno se iba a vengar pero de pronto israel se iba a mirar así como aquel pueblo que no fue gobernado por el eterno que de pronto ya paró de decirle las cosas paró de decirle algo sabes que ya no te voy a decir nada sobre aquellos sobre los cuales fue invocado tu nombre sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre es decir como si no te conociera porque porque y de hecho vamos a entrar en capítulos muy fuertes 64 al 66 nada más y nada menos que isaías termina todo el pergamino con una escena sangrienta una escena de juicio de cuerpos muertos regados por causa de la rebeldía verdad por causa de el pecado de israel y bueno pero vamos a ver también algunas alusiones algunas escenas proféticas mesiánicas y también de el día del juicio final o de la esperanza celestial ok ahorita vamos a ir bueno cuando está hablando en este mismo tono hablando del poder del eterno de su castigo de su ausencia viene esta expresión o si rasgaras los cielos y descendieras para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia como fuego abrazador de fundiciones como fuego que hace hervir las aguas tu nombre sería notorio a tus enemigos y ante ti temblarían las naciones descendiste hiciste portentos que no esperábamos ante tu presencia se derritieron las montañas jamás oído yo ni ojo vio a un poderoso fuera de ti que hiciera tanto por el que espera por el que practica la justicia del que tiene presentes tus caminos y aquí cuando pecamos te indignaste en los pecados hemos estado largo tiempo y podremos ser salvos bueno vamos a esta primera parte viene esta palabra por medio del eterno y trae como una especie de anhelo y de deseo verdad de desgarrar dice aquí rasgar cielos y descender y todas las montañas se derriten y tú lo primero que preguntas es a ver esto que significa cuando ocurrió ocurrió en el juicio ocurrió en el regreso ocurrió en la época de yeshua ocurrió en el año 70 cuando ocurrió esto es más una alegoría verdad o es más un deseo de un cumplimiento que se queda solamente en una figura si rasgaras los cielos y descendieras para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia verdad por un lado está hablando del poder del eterno de su majestad y por otro lado pues de ese deseo de juzgar toda la tierra a todos los moradores pero obviamente consagrando o apartando pues a los a los justos no porque vamos a ver algo aquí que hemos visto en otros capítulos anteriores siempre recordando al remanente del remanente a ese pequeño grupo en esa generación que eran justos que andaban en obediencia que nada les hacía desviarse que nada les hacía perderse sino que se esforzaban y fueron guardados como lo dice aquí verdad este dice sales al encuentro del que con gozo practica la justicia del que tiene presentes tus caminos pero aquí dice cuando pecamos te indignaste en los pecados hemos estado largo tiempo y podremos ser salvos bueno el contexto y el relato pues tiene que ver con todo ese tiempo en que el pueblo israel se confió se acuerdan yeshurum se acuerdan se confió se excedió y entonces engordó esta palabra es se desparramó engordó demasiado se confió demasiado se extendió tanto verdad que se acomodó cómodamente y no se dio cuenta no se dio cuenta hasta que todos sus pecados le dejaron en la soledad y el eterno se ocultó y hay una necesidad de por medio del profeta y en base a lo que leímos antes y vamos a seguir viendo pues de que finalmente el eterno acabe con sus enemigos porque al final de cuentas lo hace y lo hace por medio del mesías y cuáles enemigos pues los enemigos son nada más y nada menos que aquel que vino a morder y a inyectar el veneno verdad y a con toda la rebeldía eh contaminar al mundo ajá entonces Satanás finalmente verdad este y sus huestes no ya sabemos y lo vemos en la obra y hija los enemigos dice que puso debajo de sus pies pues no se trataba de carne y sangre igual como le dijo Shaul de Tarso sino de las potestades de las tinieblas si las potestades de las tinieblas las huestes de las tinieblas y las potestades del aire todos los enemigos espirituales que finalmente operan desde la caída y están operando en toda la desobediencia y habla de los milagros que el eterno hizo dice ante las naciones ajá dice y bueno eso obviamente es alegóricamente porque cuando él habla del juicio y habla de su ungido que usa para traer el juicio y habla de sus ejércitos y habla de esos que combaten de que corren de que van de que vienen de que no se cansan de que son este incansables verdad y destructores pues es la escena verdad de derretirse los montes y desgarrarse o o rasgar los cielos verdad y el fuego abrazador el juicio dice además jamás oído o yo ni ojo vio un poderoso fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él esa expresión también pues es importante verdad porque deja ver si la misericordia del eterno aunque no omite el juicio pero por la promesa a Abraham y a Jacob pues es que el eterno no quita el dedo del renglón el eterno hace algo que jamás ha hecho por supuesto con ninguna nación verdad ni lo va a hacer ni lo va a hacer sino solamente con la nación de Israel es decir la descendencia de Abraham y a Jacob entiéndase el Israel bíblico el Israel histórico el verdadero no el país de Hercel y todo lo que ya saben el sionismo y el judaísmo mezclado de todo no no estamos hablando de Israel histórico bíblico hasta la época de Yeshua sales al encuentro del que con gozo practica la justicia del que tiene presentes tus caminos y aquí están las dos facetas miren que hay hay una vez más lo que hemos estado viendo una y otra vez y ahí va otra vez perdónenme verdad todos estos sistemas que solamente han optado por una faceta cuando hay dos facetas del eterno por decirlo verdad está el lado amable del creador pero está el otro lado que es el lado del rigor que es recuerden que es jesed y es rajem y es geburá uno es puro amor otro es te lo voy a medir y otro es te voy a castigar ajá vamos a ver una serie de expresiones que no pueden entrar en los oídos de los ilustrantes ilustrados escúchame bien vamos a ver expresiones que no pueden entrar en los oídos de los ilustrados de los que están afectados por la jazcalá en la literatura judía y de y los afectados por la melosidad en la literatura cristiana en donde no puedes ofender no puedes decir algo para que no se ofenda para que no se sientan para que no se lastimen verdad no puedes nada porque lastimas el corazoncito de pollo y de hecho por eso hay muchos movimientos sectarios que dicen el dios del antiguo testamento el dios malo feo vengador que nada más está castigando y golpea y sangre y todo esto y ve a su pueblo como lo trata y lo ofende y le dice esto y le dice el otro ay pobrecito ese es el dios malo vamos con el dios jesús el bueno el puro corazón el que todo perdona el que derrama verdad miel porque sepan que del siglo 17 para acá y se puede notar toda la literatura afectada por este pensamiento verdad este iluminista y hoy día libertino ya porque viene desde el neoliberalismo también hasta el libertinaje verdad no puedes no ofendas no le ofendas porque ay es malo es algo reprobado pero cuando ustedes van a la biblia desespérame tantito pero el creador le está diciendo su pueblo y otra vez eres esto eres lo otro lo compara y de duro corazón y necio y todo eso y te va a venir el castigo por la desobediencia por todo eso no puedes hacer otra cosa no puedes cambiar el juicio del eterno no puedes cambiar el juicio del eterno fíjense fíjense las dos facetas sales al encuentro estoy en el verso 5 sales al encuentro porque vean la escena del pronto juicio contra jerusalén y aquí hay de dos los que son obedientes andan en rectitud que les espera sales al encuentro del que con gozo practica la justicia del que tiene presentes tus caminos es aquí que cuando pecamos te indignas en los pecados hemos estado largo tiempo y podremos ser salvos ahí está la diferencia mientras andas en rectitud en obediencia en justicia dice el eterno sale con gozo y te recibe bien pero si andas en pecados en impureza en maldad en rebeldía en desobediencia ni modo que venga el eterno y te diga ay bueno ven soy pura miel felicidades te amo mucho no sino que lo reprende y lo castiga por eso les dije esos capítulos son fuertes va a terminar Isaías con una escena de un montón de muertos cadáveres tirados por todos lados sangre derramada por tanto pecado viene la severa el severo juicio todos vean en el 6 todos nosotros somos como cosa impura y nuestra justicia como trapo de menstruo perdón por las hermanas por las mujeres no no es una expresión mía no sé si esto viene pero no creo que se ofendan ellas saben inmundicia inmundicia trapo de inmundicia en otras dice trapo de inmundicia verdad no sé si la expresión directamente tiene que ver con eso pero es una alusión por supuesto a la impureza obviamente es algo que tanto las mujeres como los hombres sabemos por eso también está prohibido en edad pero la comparación es 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 fuerte es fuerte dice todos somos todos los otros somos como cosa impura y nuestra justicia como trapo de menstruo todos nosotros nos marchitamos como hojas y la mano de nuestras iniquidades nos arrastran como el viento no hay quien invoque tu nombre ni se afane para asirse de ti pues ocultaste tu rostro de nosotros y nos entregaste en poder de nuestra culpa aquí está aquí está otra vez esta otra faceta se dan cuenta qué es lo que causa indignación a ver a ver porque regularmente verdad este estamos opinando sobre esto ustedes saben que aquí trazamos la escritura de principio a fin y lo que dice dice no me voy a agarrar de puros textos melosos para crear la filosofía cristiana verdad de la gracia barata que todo es miel no de hecho en el mismo libro de apocalipsis en visiones quien ha estado estudiando con nosotros qué es lo que dice qué es lo que dice lo está diciendo uno y otra vez y eso que es el mesías verdad este por cuanto no eres ni frío ni caliente eres tibio te voy a vomitar de mi boca imagínese esta expresión imagínese esta expresión cualquiera lleno de velocidad va a decir ay que Jesús tan feo me va a vomitar qué es eso capaz que va y pone un reclamo en los derechos humanos verdad hoy día con todo este sistema ilustrado de la jascalá ay no los ofendas no los ofendas no les digas que los vas a vomitar eso es muy ofensivo pobrecitos oye es que se ofenda quien quiera y hágale como quiera pero la palabra es fuerte cuando es juicio es fuerte no puedes hacerte un lado no puedes evadirlo por eso el mundo está como está ¿por qué? porque prefirieron las tinieblas prefirieron el desorden prefirieron el libertinaje prefirieron la carne prefirieron los deseos por eso no quieren la palabra cuando muestran la palabra la luz sus obras son evidenciadas y aquí está esta faceta el eterno ve al que deja la justicia el que deja la obediencia al que deja la rectitud como cosa impura como un inmundo como un trapo de menstruo dice imagínense nada más como una contaminación ¿y qué más dice? dice todos nosotros nos marchitamos como hojas dice y la mano de nuestras iniquidades nos arrastran como el viento ¿vean? y la mano de nuestras iniquidades nos arrastran como el viento no es como un árbol fijo fuerte junto a corrientes de agua sino como hojarasca ¿se acuerdan de ese salmo? ¿verdad? no como el malo que es como la hojarasca el tamo dice que se lo lleva el viento sus iniquidades los arrastra el viento y se los lleva de un lado a otro siete no hay quien invoque tu nombre ni se afane para asirse de ti pues ocultaste tu rostro de nosotros y nos entregaste en poder de nuestra culpa ¿se dan cuenta? ¿qué hizo el eterno? pues el eterno pagó como debe de pagarse ¿cómo lo va a hacer hoy día? a ver otra vez ¿quién ha leído y estudiado las cartas? ¿quién ha leído y estudiado las palabras de Yeshua al profeta al cual oír? ¿quién ha leído y estudiado visiones? ¿a poco ustedes ven puro perdón y amor y amor y amor y amor y no te preocupes el Padre es bueno el perdona el misericordioso y todo y el es bondadoso ¿a poco es pura dulzura? lo digo por el sistema este que todos ya conocemos ¿verdad? cristiano de pura gracia y toda la gracia y de veras y hace unos días este tenía ahí una persona yo en el Facebook de hace muchos años y tenía de contacto pues a otro conocido de una iglesia que estuvimos hace muchos años iglesia de la santísima trinidad imagínense nada más toda cristianota es presbiteriana ¿no? y y es muy simple tú entras cuando ves su última imagen estaban celebrando 501 años creo que de la reforma protestante de Lutero fíjense nada más fíjense nada más quién a estas alturas se pone a celebrar los 501 años o no sé cuántos decía de la reforma protestante de Lutero ¿se dan cuenta? tú dices ah y además haciendo alusión pues a las palabras célebres de este hereje ¿verdad? sola gratia sola fide sola escritura según sola escritura pero nada que ver con la escritura solo la gratia solo Jesucristo salva ya saben todo este entre entremezclado ¿verdad? en la teología luterana y tú dices ¿qué puedes esperar de esta gente? ¿qué puedes esperar? que nada más están esperando lo bueno lo bonito lo agradable ¿verdad? porque todo lo demás como dijimos la clase pasada ¿verdad? es un es un sonido estridente para sus almas es algo que no pueden ¿verdad? pero no tú ves las dos facetas aquí sí está como dice Pablo de Tarso mira pues la bondad pero mira también la severidad y bueno lo que estoy diciendo es el tema de la severidad es insoslayable en la escritura de verdad no te lo puedes pasar por hablar con el triunfo como se dice coloquialmente ¿verdad? y ya se acabó y ya y olvídate eso eso de veras para la gente religiosa tiene mucha importancia y esto es la base también de la enseñanza de Yeshua cuando Yeshua viene no viene nada más ya llegó el amor y felicidades a todos y que bueno y ya todo todo está cubierto y la gracia lo es todo no él fue directamente otra vez contra los pecados contra la injusticia contra la desobediencia contra la religiosidad todo lo pueden ver ustedes lo pueden ver al Mesías airado lo pueden ver con un buen gesto con los obedientes dichosos los que obedecen la palabra de mi padre pero lo pueden ver airado azotando tumbando mesas y cosas y azotando a los a los mercaderes y diciéndoles este pues eso mercaderes han hecho del santuario ya saben allá afuera ¿verdad? todos los que hay pero bueno esas son las dos facetas del creador y el Mesías las expresa también ¿y por qué? aquí lo dice porque dejaron la justicia porque dejaron la rectitud porque dejaron la obediencia ¿qué más? porque no invocaron tu nombre porque no había quien se afanara por asirse de ti nadie por eso ocultaste tu rostro y los entregaste en poder de su culpa ahí está trae 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 castigo el pecado de la culpa gracias Gabriela Romanos 11 22 por tanto considera la bondad y la severidad del eterno severidad hacia los que cayeron vean hacia los que cayeron severidad tremenda y bondad hacia ti pero si no te mantienes en su bondad tú también serás desgajado y ya saben que es mantenerse en su bondad su bondad es mantenerse en la obediencia en la fidelidad en el seguir al mesías pero el que se desvía el que se aparta el que entra en la desobediencia en la injusticia el que cae en la religiosidad y se inventa sus cosas severidad también lo dice en la carta a los hebreos ¿verdad? horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo dicen por acá hacen suyas y entre comillas nada más las promesas dice Jimenard se tienen derechos entre comillas dice que tienen derechos dicen que tienen los privilegios todo que son como consentidos ¿verdad? dice como hijos y ni siquiera se han injertado el pueblo del pacto ni entienden que implica efectivamente y este es el problema de la religiosidad que interesante porque se atenuó más este mensaje con la reforma y curiosamente fue más meticulosamente enseñado con la filosofía del iluminismo y ahí viene todo no no lo dañes no le afectes tiene derechos no lo ofendas no le digas eso le va a hacer daño su corazoncito toda esa filosofía de la jascala está metida en el judaísmo y en el cristianismo todo esto es puro engaño de satanás ay no puedes ver una reprensión del eterno ay no ay pobrecito no lo vayas a dañar le vas a causar secuelas en toda su vida hace unos días ya tiene unos meses ¿verdad? que ponen ahí en las redes sociales unas imágenes de toda esta nuestra generación estoy hablando ya de los que estamos de los que somos de los 60's y los 70's ¿verdad? como decían nuestros padres órale corrección y corrección y mientras vas creciendo y vas cambiando órale no te puedo soltar la rienda porque te me despotricas ah no hoy día no la filosofía de esta generación iluminada iluminista ¿verdad? es no, no, no todo lo bueno todo lo bonito todo lo que le agrade todo lo que le mantenga feliz casi casi suelta la rienda y que se siente bien no lo lastimes no le digas que es pecado no le digas que está mal no, no toda esta velocidad es lo mismo se dan cuenta y esos memes que ponen es yo crecí así y así y vean no estoy afectado no soy un drogadicto no estoy fumando no estoy de borracho ¿verdad? no estoy allá afuera en el mundo entregado ¿sirvió la corrección? ah no pero esta generación está creciendo con no lo ofendas y al rato están golpeando a sus padres y al rato se les dan la voltereta es una realidad tremenda ¿por qué? porque no entienden otra vez el equilibrio perfecto del eterno y es estas dos facetas con chancla en la mano dice Enrique ¿verdad? ya sabemos esta escena ¿verdad? como debe de ser por eso por eso el luminismo hasta el día de hoy es una calamidad no hay quien invoque tu nombre dice ni se afane por asirse de ti verso 8 sin embargo eterno tú eres nuestro padre nosotros la arcilla y tú alfarero tú nuestro alfarero todos nosotros obra de tus manos fíjense aquí está esto padre eterno tú eres nuestro padre nosotros la arcilla tú nuestra fíjense la expresión hoy día no hoy día cada uno hace del eterno su propio dios ellos se convierten en alfareros y agarran al eterno en las doctrinas y hacen sus propios jarros y el señor dice y el señor dice y el señor dice y así es y la palabra dice y este y todos están fabricando sus propios ídolos pero el pueblo de israel el remanente que dijo tú eres el alfarero nosotros somos barro es más hay una parte donde dice si yo quiero dice el eterno yo agarro este barro este jarro y lo despedazo si yo quiero es obra de mis manos y yo lo vuelvo a hacer si yo quiero ah no hoy día verdad como dicen allá en Jalisco son jarritos de tonalá no ni los toques o de tlaquepaque por ahí escuché a alguien que decía o de tlaquepaque peor son más delicados no no ni los toques no le digas nada lo vayas a ofender se vaya a sentir su corazoncito de pollo que es lo que pasa que estos la condición caída empieza a agarrar con chudeces ah entonces mira me están dando por mi lado y al rato se convierte al rato se convierte en el alfarero y los padres por ejemplo son los jarros cuántas veces han visto esto a poco no ya esta generación es de hijos son alfareros y trabajan a sus padres como jarros y los hacen como quieren a poco no es la generación de estos hijos no admiten corrección no admiten un poquito de enojo no los vayas a lastimar ya está toda la religiosidad todos en sus iglesias todos haciéndose al eterno su propio dios su propio ídolo cada quien cada denominación cada templo cada iglesia cada lo que sea se hace su propio ídolo ellos son los alfareros y al eterno lo quieren hacer un jarro para ellos y lo quieren manejar a su forma saben le pasó al pueblo de Israel y le pasa hoy día hasta en el judaísmo y todos los sismos pero saben que somos tierra somos barro y tenemos que sujetarnos también a los designios del eterno tenemos que sujetarnos a los designios del eterno por ahí este por aquí no sé quién entró verdad el otro día no me acuerdo en aquel clase entró ahí así totalmente ah pues ustedes se dieron cuenta un dogmático eres anatema no sé qué dijo eres quién sabe qué dijo porque son construidos con todo el sistema de Lutero y de Calvino y no tienen ni idea de qué es el pueblo de Israel y toda su historia en fin dioses ajenos de la religión dicen por acá le tienes que dar gusto en todo a los hijos porque si no se trauman dicen hoy día ah hoy día la psicología iluminista que está en los libros hasta de educación para los padres y los hijos y que no sé qué tantas cosas verdad ay lo vas a traumar ay le vas a causar severas secuelas a este pobre hijo y en el futuro cómo va a ser va a ser un delincuente o qué va a ser un desbalagado que no sé qué les meten en la cabeza ah todos los derechos de los niños verdad los derechos del joven alza del bebé los derechos de quién sabe qué déjalo déjalo su vida échale florecitas en su caminito para que no se vaya si se tropieza caiga suave no se dan cuenta filosofía iluminista metida hasta en los huesos pero el eterno no trata así a los suyos él dice que al que ama castiga y si necesita corrección corrección imagínense nada más qué es lo único que se puede hacer delante de todo esto vean en el 9 no excedas en la ira o eterno dice aquí acaso está diciendo no señor no te aires no nos castigues para nada trátanos bien no 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 nos lo merecemos no vean lo que dice no te excedas solamente y créanme que esa petición no funcionó porque no es que el eterno se exceda pero el eterno no puede detener el castigo que lo amerita al pueblo de Israel lo vamos a ver más adelantito cuerpos muertos tendidos sangre derramada mortandad no solamente en el asedio caldeo también en el asedio romano y Yeshua no fue nadie para decir ay señor perdónalos a todos mira pobrecitos van a van a sufrir ni a las mujeres vamos se acuerdan las mujeres que iban llorando cuando él iba cargando el madero ay Adón que no te sea para ti mismo líbrate tú y casi casi les dice cállense no saben ni lo no saben ni lo que están diciendo saben que dicen lloren por ustedes mismas lloren por sus hijos ya no más faltaba que les decía porque de aquí a 40 años una una mortandad en todos sus hijos por desobedientes juicio por desobedientes se acuerdan esas mujeres que iban llorando ay señor líbrate de ti mismo cómo es posible no lloren por mí lloren por ustedes mismas y sus hijos lo que le estaba diciendo es aguas si no cambian viene el juicio severo y no es que el eterno se exceda pero cuando la desobediencia la rebeldía cuando esas actitudes todo esto negativo el pueblo de Israel le dijo si todo esto estaba ahí a flor de piel y nadie hacía nada él dijo la única solución es purificación fuego purificador no te excedas en la ira o eterno ni te acuerdes para siempre de la iniquidad te lo rogamos pues todos nosotros somos pueblo tuyo tus santas ciudades son desierto Sion es desierto Jerusalén una desolación nuestra santa y esplendorosa casa donde te exaltaron nuestros padres ha sido pasto del fuego nuestras cosas más amadas se han convertido en ruinas y aquí viene como una escena del sitio caldeo pareciera aquí aquí te hace pensar a ver entonces ya aquí ya pasó el sitio caldeo ya fueron destruidas la ciudad está interesante porque más adelante habla que sale la palabra desde el templo entonces tú dices a ver aquí dice que ya pasó por fuego como un pasto pero por otro lado dice sale la palabra desde el templo desde tu templo en la morada abajo entonces es una escena de el juicio caldeo es una escena del juicio caldeo pero no necesariamente ha pasado pero si se puede ver por ejemplo que ciudades están desoladas ciudades están este abandonadas ajá que Jerusalén también por un lado pues está abandonada está está desolada ¿por qué? por la injusticia por por los príncipes y los reyes que imponía su autoridad y que ya ya sabemos ya hemos leído todo esto y este y era la escena déjenme los comentarios por aquí a los bastardos dice deja sin castigo ahí está Proverbs 23.13 no es que atimes la disciplina del niño aunque lo castigues con vara no morirá ah no pero díselo ahorita verdad un pensamiento iluminista y no lo lastimes lo vas a traumar le vas a causar secuelas perturbadoras en toda su vida y va a ser un hombre psicótico y no sé qué empiezan a pensar en las cabezas ¿verdad? porque les meten en la literatura ¿verdad? de la filosofía esta les meten cosas en la cabeza y empiezan a asustarse y empiezan a darles la vuelta a la cabeza y piensan ¿qué estoy haciendo de mis hijos? ¿y qué dice la escritura? nada como ir a la escritura mantenerlo en corrección en instrucción si no se te desbalaga y al rato en vez de guiarlo con rienda va a hacer un potro espotricado ahí dando patas para todos lados agregan Proverbios 15.5 el necio desprecia la corrección de su padre el que la atiende demuestra inteligencia dice por acá Johanna Saldarriaga es mejor ser corregido por el padre que mimado por el adversario eso está tremendo mejor ser corregido por el padre que mimado por Satanás qué interesante el mundo ha decidido ser mimado por Satanás y despreciar la corrección del Todopoderoso igual como los hijos no quieren saber de la corrección pero quieren saber de los deleites del mundo por eso hace rato también hablaba de esta faceta hoy día qué quieren hoy día los hijos oye les cumple sus caprichos han visto esos niños que sin el celular entonces son un desastre se tiran y gritan y todo hace tiempo vi un video impresionante y es que los bebés que saben no saben nada lo único que lo único que saben es de algo que les gustó y punto le daban un celular a un bebecito yo creo que tenía como unos no sé cuatro meses yo qué sé y el pobre individuo verdad pues le dan el celular iluminado y entonces le mueve y está feliz no sabe qué hacer no sabe nada no sabe ni siquiera que está en internet o yo qué sé obviamente se lo quitan y el chamaquito se pone a llorar pero histéricamente y se avienta para atrás y se lo dan y otra vez se vuelve a calmar ¿me entienden? este es el sistema religioso actual desprecian la instrucción del eterno la justicia la obediencia la misericordia todo y quieren ser mimados por satanás qué tremenda expresión bueno dicen por acá porque el eterno al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo y eso es lo que estamos diciendo el pueblo de israel no fue un pueblo desbalagado que aunque el eterno le extendió su misericordia y le dejó varios siglos y les mandó profetas aún así les mandó profetas están mal vuélvanse a mí corrijan sus caminos aún así no podía detenerles el castigo tuvo que corregirlos eso es lo que estoy diciendo versus la enseñanza de hoy que déjalo no lo ofendas no lo lastimes que haga lo que quiera déjalo y ese es el versus verdad hoy día meloso sistema verdad que se ha metido en todos lados bueno hay muchos comentarios aquí es mejor que nos corrija el eterno a que nos vayamos a perder por supuesto nuestra generación a causa de la chancla y si tenemos un trauma dice el respeto a los demás y a los padres ese es el único trauma verdad pero no la gente cree que no bueno fíjense nada más a mi me quitó la ciudad a mi hija de 14 porque le pegué con el cinturón fíjense nada más que cosa más tremenda ya el gobierno incluso te impide que corrijas a tus hijos ellos creen que es algo que les va a lastimar ahí está gracias jimena lucas 23 28 pone jimena arce pero yoshua volviéndose a ellas a las mujeres les dijo hijas de yerushalayim no lloren por mí así como que pierden su tiempo se desgarran su emoción femenina por nada casi casi yo vine a esto me gozo en esto no lloren por mí que hacen lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos yoshua le está diciendo son unas hipócritas casi casi bueno no sé cuál era la intención pero si les está diciendo lloren por ustedes y por sus hijos les está diciendo ustedes van a vivir la calamidad en 40 años ustedes van a ser las violadas las partidas en dos las golpeadas en los muros ustedes van a ser las arrastradas por los caballos romanos y sus hijos van a ser los mismos también traspasados por las espadas degollados por los romanos arrastrados por sus carrozas o sus carruajes más bien golpeados y lacerados por los romanos fíjense nada más qué cosa más tremenda y aún así no quisieron se rebelaron se negaron y se enorgullecieron y se encerraron más en su mundo que eran las murallas de Jerusalén y cómo les fue ahí está la historia dijo Yeshua porque habrá una gran tribulación para este pueblo cual nunca la hubo antes ni la habrá después ni siquiera la historia puede imaginar las calamidades que pasaron los los israelitas en Jerusalén en el año 70 del 68 al 70 fue la calamidad más grande que vivieron los israelitas ahí y tú puedes decir oh eterno tu ira se extendió se extendió por la rebeldía que se extendió más allá de la ira del eterno pero qué podemos hacer nosotros podemos juzgar al eterno y decirle qué malvado eres cómo los castigaste no podemos hacer esto somos barro somos tierra si él es su designio y él se los advirtió mil años se lo estuvo diciendo desde el primer profeta bueno desde antes desde Moisés 1300 años no puedes hacer nada lo más interesante es de que fíjense para la mente distorsionada por el iluminismo y la filosofía del no le vayas a hacer daño lo más interesante es de que no entiende que la instrucción y la corrección trae el mejor resultado en el futuro qué interesante el que cree que le va a hacer bien acomodándole la vida lo que no sabe y por eso muchos dicen los que no conocen la historia están condenados a repetirla porque los que creen que le tienen que acomodar la vida lo que no saben es de que le van a descomponer el futuro por esto el sistema religioso hoy día está así hace 50 años para acá desde Estados Unidos hacia todas las naciones que ellos evangelizaron y enseñaron por ejemplo todo esto de acomodarles con toda comodidad en iglesias y en teología así cuál es el resultado esto que ven esta religiosidad y esta gente que no le puedes ni citar un versículo porque ya te dijeron fariseo caíste de la gracia mosaico hereje anatema etcétera cosas que aquí me vienen a decir fíjense nada más bueno bueno aquí nada que ver cosas estamos en el profeta Isaías bueno continuamos ya están preguntando aquí cosas astrales y no sé qué más bueno aquí no es aquí no es de cabalán ni de misticismo nada eso perdón estamos en el profeta Isaías vamos a lo que sigue 12 verso 12 64 12 oh eterno quedarán insensiblemente todo esto quedarás perdón quedarás insensible ante todo esto te callarás acaso y nos afligirás sin medida escuchen esto oh eterno quedarás insensible ante todo esto es una de las palabras que hoy ha metido el sistema iluminista en muchas personas que insensible eres se acuerdan que hemos hablado de esto que intolerante estas palabras metidas desde el enciclopedismo en la ilustración y en el sistema imagínense cada vez que ven un texto en la escritura fuerte dicen que insensible Dios que intolerante con los homosexuales que insensible con los humanos tú dices que puedes pensar que puedes pensar te conviertes en juez del todopoderoso cuál es la pregunta aquí el profeta cuál es la pregunta del clamor del pueblo israel de hecho del pueblo israel clamando por medio del profeta te callarás acaso y nos afligirás sin medida ustedes que creen que pasó por supuesto que el eterno no fue desmedido verdad no castigó sin mesura sino que pagó el precio justo pero entiéndase que aunque paga no significa que reduce o aunque se ve muy fuerte el castigo no significa que es insensible o que se está excediendo porque por otro lado entonces tendría que ser un un elohim impune o injusto cierto o no cierto a ver ustedes usen la escritura como paga el todopoderoso a cada quien como paga según sus obras como dice es más como dice este apocalipsis hasta el final como dice apocalipsis hasta el final dice que llamará a todos los muertos del mar del sheol de todos lados dice y pagará que pagará que según su enojo según anda de buenas o de malas según se le ocurra según los astros o como dice dice pagará según sus obras a cada uno le pagará según sus obras cierto y tú no puedes este juzgar al creador así y a todos nos va a pasar igual también nosotros seremos juzgados si tenemos un juez justo si tenemos un abogado si pero ustedes creen que el abogado y me refiero ahorita al sistema este de la gracia barata verdad y de que todo es amor y perdón ustedes creen que el abogado que tenemos y el juez justo que ha pagado por esos pecados del pasado ustedes creen que va a estar poniendo la cara por unos redimidos que de pronto le entraron a la gracia barata y al libertinaje y a la religiosidad y a todo esto de la odisea ustedes creen que va a poner la cara por los laudicenses acuérdense cuando estoy hablando del sistema laudicense de esta generación es básicamente los que hacen lo que bien les parece ustedes creen que el abogado va a poner la cara por él es la realidad que no si el mismo está diciendo te voy a vomitar de mi boca imagínense como es posible por eso otra vez este sistema está totalmente distorsionado pero bueno obviamente aquí el clamor es oh eterno quedarás insensible ante todo esto te callarás acaso y nos afligirás sin medida vean la pregunta y vean lo que dice él me dejé buscar y esto se ha citado también en la buena nueva se acuerdan bueno está en el me dejé buscar por los que no preguntaban por mí me dejé hallar por los que no me buscaban dije a gente que no invocaban mi nombre eme aquí eme aquí qué les parece esto eso ya hemos hablado antes también cuando hablamos en la carta a los romanos hablamos de esta forma que el eterno hizo con su pueblo que realmente fue desmedido fue desmedido en un sentido causarle celos o provocarle a celos al pueblo con gente que no era su pueblo y lo hizo en su momento y finalmente lo llegó a hacer y Yeshua lo mencionó y en el Brijadashah aparece y es revelado cuando dice que empezó a tomar pueblo para sí de entre las naciones sí y que los judíos que no creyeron en la buena nueva se enojaron y no los admitieron y se revelaron y eso era lo mismo también se cumple ahí y se cumple en aquel momento me dejé hallar por los que no me buscaban dije a gente que no invocaban mi nombre M aquí M aquí es decir aquella figura que pone Shaul de Tarso de el olivo natural y ramas desgajadas porque no creyeron porque desobedecieron era una forma desmedida porque hizo algo contra natura tomando de los olivos silvestres trajo y los puso en aquellos lugares donde los olivos las ramas del olivo natural habían sido desgajadas eso lo dice Pablo no lo digo yo acuérdense que no estamos hablando de la teología del reemplazo verdad que quitó a todo y puso los nuevos no era el mismo Israel pero los que habían creído los que permanecieron y escucharon al Mesías Israelita 100% y tampoco hay dos Israel no es ellos y además la iglesia gentil para nada tampoco es la teología a veces porque a veces la gente no sabe ni lo que cree si no es el mismo Israel pero el que creyó el fiel y a ese fueron injertados o fuimos injertados del olivo silvestre al olivo natural y esa es una forma de ver algo desmedido como los arrancaste si los arrancaste pero dice pero pueden volver a ser injertados si creen en Mashiach que interesante y por eso ahí el texto que pusieron hace rato mira la bondad y la severidad bondad para los que permanecen severidad para los que no y nosotros también entra esa expresión para nosotros bondad si permanecemos en esa fidelidad pero severidad si nos desviamos y por eso insistimos y volvemos a insistir en la instrucción en la corrección del eterno mantenernos como jarros hechos y tratados por el eterno no desechados y rotos bueno dicen por acá hay muchas personas que enseñan así mismo sabiendo que se hace mal oh si pero eso eso es otra cosa porque lamentablemente eso le sacaría la sacaría a gente verdad y y además pues es una como se puede decir algo que como en ellos ellos coinciden en eso entonces todos están felices no hay juicio para nadie no juzgues no nada no digas y y por eso esas iglesias por ejemplo crecen y crecen las iglesias todo eso y verdad y aunque saben mal saben hacer mal aunque saben que está mal para eso dicen ellos para eso está la gracia pueden ejeminarse romanos 2 del 6 al 8 el cual pagará cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan esplendor honor e inmortalidad pero ira y enojo fíjense nada más para aquellos que dicen que Jesús es el es el dios del amor verdad y que en el nuevo testamento todo es amor y bondad y perdón y pura misericordia y hazle como quieras y no te pasa nada vean pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia simple y es que esas son las cosas del eterno otra vez no las podemos modificar lo siento hay gente que respinga esto y y y no les gusta pero pues no es mío lo está diciendo la escritura de principio a fin simplemente léanse si son muy neotestamentarios pues léanse las palabras del mesías y se van a dar cuenta ahí que no hay puros corazones dando vueltas hay severidad también fíjense lo que sigue diciendo cuando la pregunta es serás desmedido como dice la otra palabra este insensible y y desmedido y vean lo que dice todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que anda por mal camino que anda por mal camino no bueno en pos de sus propios pensamientos haciendo cada quien lo suyo verdad olvidando la obediencia olvidando la Torah olvidando la instrucción dejando sus obligaciones y cada quien en sus propios pensamientos cada quien ideando lo que quiere pensando lo que está su cabeza es atrapada por sus propios pensamientos sus deseos lo que ellos quieren ellos gobiernan laos dique la odisea se acuerdan por eso estos sistemas que crecieron crecieron así que hacemos a ver y los que no les gustaba se independizaban y ahí venían verdad primero lotero luego calvino knox y todos los demás y ahí viene todo y cada uno en sus propios pensamientos hablando de la teología y hablando de todos estos sistemas verdad iluministas finalmente enciclopedistas porque también un día hablamos verdad de el enciclopedismo metido en en el cristianismo verdad todo este lenguaje eclesiástico y todo el asunto de la reforma no es otra cosa que tecnicismos para sostener sus propias teorías teológicas pueblo que en mi propia cara me provoca a ira continuamente que sacrifica en huertos y quema inciensos sobre ladrillos porque no debería estar disgustado el eterno cuando el pueblo de Israel cayó en semejante pecado otra vez aquellos que juzgan dicen ay que Dios malo y que mira que severo y que intolerante y que pobres judíos y como les fue es que no han visto toda la película completa vean la completa pueblo que en su propia cara dice me provoca ira continuamente como lo hicieron sacrificando en huertos a sus ídolos a Molok a Quemos te acuerdan todos estos ídolos Nebo este Baal todos los Baales etc que quema inciensos sobre ladrillos que se sientan en los sepulcros y hacen noche en las bóvedas vean que van consultados a los muertos verdad que les ponen flores que van y ven día de muertos que les hacen sus ofrendas y todo es lo mismo puro paganismo y hace noche en las bóvedas que comen carne de cerdo yo no sé yo no sé hasta dónde ha llegado la cristiandad cuando tú le hablas verdad por eso son son para eso son astutos no no el señor ya limpió todos los alimentos no no pablo dice de los que van a prohibir que son malditos y anatemas y que no sé qué en la gracia y Pedro vio un lienzo y todos los animales impuros y ahora puedes comer todas estas cosas descontextualizadas sin entendimiento sin la mejor traducción tú dices por eso estas personas niegan todo el tanaj bueno niegan lo que les conviene porque usan Isaías para si para el mesías cuando quieran ahí está el mesías verdad pero aquí el eterno está hablándole al mismo pueblo que le está prometiendo al mesías y le está hablando en los momentos de apostasía y de rebeldía y le está diciendo ustedes que son unos idólatras que que hacen sacrificios que van a consultar a los muertos que andan comiendo carne de cerdo ustedes son los que me provocan a ir a comelones de cerdo lo que está diciendo es y vean y en sus ollas hay caldo de cosa abominable mariscos y estos como se llaman crustáceos y los otros y los otros y todas esas cosas abominables cerdo ahí hervido grasoso y escuchas a todos estos melosos de la cristiandad barata ay el señor los limpió todo por eso nos podemos echar nuestras carnitas nuestros chicharroncitos que ricos unos camaroncitos que te parecen unos pulpitos verdad todas estas porquerías del mar tú dices que hacen con estos textos si siempre fue el juicio por la desobediencia no pudo haber venido el mesías para que digan ay ahora todo aquello que me disgustaba y me causaba ira ahora todo lo pueden hacer váyanse y tráguense todos los cerdos que quieran y todos los camarones y todos los pulpos y todos los crustáceos y los moluscos y las tortugas y todos los cocodrilos todo lo que encuentren moronga dicen aquí verdad pozole de cerdo ah pero bien no no los juzgues no vayas herir sus corazoncitos están en la libertad de Jesucristo y todas estas expresiones otra vez se dan cuenta lo que estoy diciendo es vean lo que vivió el pueblo de Israel y vean que en el Brijadashah no cambia la postura del Eterno porque el Eterno dice el Nuevo Testamento es igual a pondré mis leyes y mis mandamientos en su mente y en su corazón y andarán en mis caminos y el que peca deliberadamente o sea el que transgrede ya no hay más sacrificio por el pecado y queda un juicio horrendo en contra de él véanlo lo mismo que les pasó les va a volver a pasar que no tienen ojos para leer y ver u oídos para escuchar esto les está diciendo a los mismos de antes y de ahora verdad ayer en el comentario de los jóvenes o cuando fue antier uno de los puntos era eso que hay un dicho coloquial pues basado en la Biblia también que la gente dice ay diosito siempre ayer como dicen ayer hoy y siempre es el mismo no dicen ellos diosito es el mismo ayer hoy y siempre algo así es un dicho coloquial no y la pregunta es y por qué el ser humano está cambiando todo el tiempo porque vuelve a las andadas porque vuelve a la rebeldía porque vuelve a la desobediencia no puede el hombre ser el mismo ayer hoy y siempre en obediencia al eterno no a fuerzas tiene que desobedecer tiene que rebelarse tiene que ser una causa de enojo del creador pero aquí el reclamo está pueblo que me provoca en la cara a ira que anda con sus ídolos y perdóneme toda la cristiandad y todos los catolicitos todo pues al final es lo mismo y más allá pero provocan a ira al eterno sacrificando el pavo navideño este el recalentado del año nuevo para Janus para Tamuz ya saben el 24 de diciembre este todos estos días y estas fechas y todos los domingos están sacrificando a los ídolos como lo hacía el israel pagano de aquella época en mi propia cara dice me provoca en sus templos con sus imágenes de pez dagón de la del obelisco de verdad de como se llama la pirámide trinitaria de todas estas cosas con sus imágenes de acera de molok de quemos es lo mismo nada más ahora están metidas en las iglesias el sol el dominis de cuando van a abrir el entendimiento no entienden que lo provocan a ira continuamente haciendo misas o haciendo sus cultos haciendo esas verdad a esos ídolos y hoy día pues a todos sus papitas incluso que el día de los muertos que comen carne de cerdo que en sus ollas hay caldo con cosas abominables camarones todo hay los crustáceos que se puedan imaginar que dicen y se sienten muy santos a a cuánto les ha tocado a estos verdad que se sienten muy santos no hombre se sienten como dicen en méxico sobre los católicos verdad sienten que la virgen les habla estos se sienten levitas espirituales y quién sabe cuántas más cosas que dicen retírate no te acerques que estoy consagrado estos hacen humear mi ira como fuego que arde todo el día hipocresía cuántas veces he encontrado gente que dicen no 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 me digas yo yo soy la novia de cristo yo soy esto somos la iglesia y somos y somos consagrados somos el templo somos no sé qué todos están presumiendo todo pero lo más interesante es que se portan igual que el israel de aquella época para ir al contexto pues israel estaba así se habían hecho su propia religión creían que eran muy santos creían que creían que todo lo podían dominar creían como ese texto mal traducido verdad que lo impuro dice es para los de mente impura ellos como se creían muy elevados creían que ya podían dominar todo deseo y toda toda materia así que podían comer de todo podían hacer lo que sea ya eran muy elevados eran muy sagrados muy consagrados fíjense nada más no me toques dice no te acerques que estoy consagrado estos dice el eterno es la es la hipocresía más grande que sienten que son todo que ya tienen hasta la salvación ganada y que no les puedes decir nada no 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 aléjate porque son muy santos básicamente esos son los que Yeshua le dijo en Israel a los a los sepulcros blanqueados religiosos religiosos metiditos en su templo les gusta ser visto por la gente estar ahí siempre metidos ahí a tiempo adentro siempre cantando se paran se sientan se paran se sientan meten sus billetes verdad son reconocidos les gusta que los aplaudan que los reconozcan se dan cuenta no les tengo que contar nada hermanos ustedes lo vieron en esos sistemas y así es la gente ser aplaudidos ser reconocidos ser vistos por los hombres y se sienten muy sanos no me toques retírate soy muy santo es el ungido del Señor dice él estos hacen humear mi ira como fuego que arde todo el día la hipocresía religiosa es la cosa más desagradable delante del eterno es lo que hace que su ira humee dice aquí nada más que cosa más tremenda lo tengo escrito ante mí dice no callaré hasta dar retribución no descansaré hasta retribuir en su mismo seno se va a arrepentir el eterno bueno en aquella época se arrepintió dejó por un lado el juicio dio cabida al libertinaje de los israelitas de los judíos en Jerusalén dejó la mesura se midió fue tolerante todas estas cosas no somos nadie para decir si sí o si no solamente léelo y ahí lo dice lo tengo escrito delante de mí no callaré hasta dar retribución vean el pago no descansaré hasta retribuir en su mismo seno que tremendo vuestras iniquidades y las de vuestros padres todas juntas dice el eterno todas juntas porque ofrecieron incienso en los lugares altos y en los collados blasfemaban contra mí si echaré en su mismo seno la retribución de sus obras pasadas así dice el eterno como al hallar un racimo jugoso se dice no dejes que se pierda que es una bendición así haré yo a causa de mis siervos no los echaré a perder todo sacaré el linaje de Jacob y de Yehudá quien herede mis montañas mis escogidos la heredarán y mis siervos habitarán allí y aquí está otra vez hay de dos o los que van a recibir el juicio y bueno en su contexto ocurrió todos aquellos que no escucharon sobre todo el profeta Irmiyahu que les dijo viene el castigo entréguense si quieren de recompensa a su vida pues entonces váyanse castigados váyanse exiliados paguen el pago 70 años y luego van a regresar precio de vida y los que no olvídense ahí están las escenas escritas en el libro de los reyes en las crónicas de Israel una tribulación también tremenda no como la la que causaron los romanos eso fue peor peor pero ahí está ¿qué es lo que estoy diciendo? otra vez no nos olvidemos que estamos en una generación reconocida como Laos Dike el pueblo gobierna o el gobierno del pueblo o el pueblo hace lo que quiere y aunque creen sienten que pueden manejar las cosas sienten que son los alfareros y al eterno lo pueden hacer como un jarro a su medida y que lo que están causando con todo esto religioso es la ira del eterno acordémonos que estamos en esta generación y que estamos saliendo de todo eso y que no queremos volver atrás no queremos regresar ni un poquito dicen por ahí ni para como se dice ni para agarrar vuelo sino esa es la realidad es un mundo tremendo religioso y y laico es un mundo tremendo no hay cabida no hay por donde tenemos que seguir y lo vemos claramente en el es un océano corriendo a toda velocidad con gran cantidad de peces en el cual vamos en contra de la corriente nada más piensen en esta escena en contra de toda esa corriente en una de las reflexiones en la semana con los jóvenes fue Gabriela que le tocó mencionar esta vivencia que de pronto todos tenemos así un como un tiempo de reflexión y pensar quien soy en donde estoy que hago aquí solamente por el favor del todopoderoso entre casi ocho mil millones de personas que van todos hacia una misma dirección nos ha permitido sacarnos de todo este tumulto y llevarnos siguiendo al mesías el pescador en contra de la corriente el remanente el remanente el remanente de quien sabe cuantos remanentes yo no sé pero si es el único el remanente en contra de toda la corriente del mundo quienes somos para recibir esta dicha o más bien que estamos haciendo que podemos seguir sosteniendo esta dicha aquí la gran diferencia vean todo lo que vivió el pueblo israel por siglos y lo único que le quedó es pasar por fuego pero nosotros ya no vamos a tener la oportunidad de que pasemos por fuego el fuego ya fue puesto más bien el fuego está preparado pero el fuego del día de la ira así que nuestro mirar y nuestro vivir en el mundo es sigamos adelante a la meta verdad que está en el mesías en la vida eterna porque de otra forma de veras este mundo como dijeron por ahí el adversario tiene muchos muchos como se puede decir muchos deleites allá afuera y yo que he escuchado a los jóvenes y obviamente en su posición de jóvenes verdad y hablaban de los distractores a ver los jóvenes que están ahí que temen al eterno que estudian su palabra que buscan su voluntad que están mirando en el mesías que no están desviando su mirada más que en el mesías pregunta cuántos distractores hay allá afuera en el mundo bueno podría ser la pregunta a los niños también porque los niños están siendo bombardeados por todos lados los jóvenes aún los adultos aún los más grandes aún en esta sociedad vemos que hay muchos sistemas verdad y muchas cosas de apoyo para los de la tercera edad para que no se sientan solos para que se distraigan para que este no se piensen en algo para que no se depriman para todo eso y la pregunta es por qué tendrían que deprimirse por qué los jóvenes tendrían que desviarse por qué los jóvenes tendrían que estar buscando alguna alegría alguna concupiscencia a lo mejor no es la más perversa pero ya saben hay tantos distractores pero aquí está la gran diferencia porque puesta la mirada en el mesías autor y consumador de la fe siguiéndolo obedeciendo al todopoderoso y santificándonos de veras no hay nada que te pueda desviar y los jóvenes lo comentaron al final de cuentas decía Ernesto al final de cuentas si somos servidores vamos a estar delante del eterno pero las personas que buscan reconfortarse con algo de afuera la música el deporte la televisión todo eso dice Ernesto al final de cuentas eso es idolatría ¿por qué? porque es para satisfacerte a ti mismo para alegrarte a ti mismo y te estás dando gusto a ti mismo es decir te estás dando culto a ti mismo estás pensando demasiado en ti mismo y si es cierto al final todo es idolatría ¿verdad? porque la gente está afuera tras el recurso porque lo necesita para darse gustos a sí mismos y es un culto a sí mismo por eso Yeshua no lo veían ni siquiera cargando algo qué interesante ni siquiera llevaba la mochilita esa de los vagabundos donde llevan ahí su su botellita de agua su su tortita ¿verdad? su lunch como le llamen y unas galletitas imagínense nada más el ejemplo tan grande ah pero hoy día la gente quiere acumular proyectos de vida proyectos al futuro tus negocios a ver qué vas a hacer o sea están dependiendo de ese mundo o sea van con la corriente del mundo bueno es una gran exhortación porque eso lo vivió Israel y lamentablemente hoy día lo viven muchos tenemos que huir de todo esto sin embargo hay obviamente un remanente cuando como cuando pasa esto vean así dice el eterno como al hallar un racimo jugoso se dice no dejes que se pierda que es una bendición así haré yo a causa de mis siervos no lo echaré a perder todo no todo como también lo dice en otra parte por causa de David por amor a David mi siervo por amor a Abraham dejaré una luz ese remanente miren nada más si estamos en la vid que es Mashiach seremos esos pámpanos esos racimos con uvas deliciosos que dice el eterno es una bendición que dice aquí que no lo va a perder todo los que se ganaron el castigo fueron a castigo y ahí está el juicio por parte de los caldeos después por los romanos así va a ser en el día final pero siempre va a haber algún buen racimo el remanente mis escogidos dice más adelante una bendición sacar el linaje de Jacob y de Judá fueron aquellos aquel pequeño remanente que creyó en Yeshua finalmente cuando hablamos de épocas mesiánicas quien herede mis montañas mis escogidos la heredarán y mis siervos habitarán allí y hablando en el contexto obviamente el remanente que regresa el remanente que regresa es el que regresa a la tierra heredan la tierra y la poseen hablando en una sombra profética mesiánica pues obviamente es aquellos que creyeron en Mashiach el charón será el redil de las ovejas y el valle de acor pastizal de la vacada para beneficio de mi pueblo que me buscó solo los que le buscaron solo los que fueron justos solo los que permanecieron firmes pero ustedes y aquí viene la otra faceta vean pero ustedes los que abandonan al eterno y se olvidan de mi santo monte finalmente el sion verdadero el cuerpo el mesías los que preparan una mesa para fortuna o para la diosa fortuna porque aquí hay dos palabras fortuna y destino vean como el mundo también está metido en eso en la fortuna el materialismo el capitalismo y en el destino forjar tu destino en el mundo no se dan cuenta pero están idolatrando dos aspectos que se han idolatrado en toda la humanidad ahí les va y lo hemos dicho una y otra vez están dándole culto a mamón que es aquí está como la diosa fortuna por eso les digo no digan nunca afortunadamente o desafortunadamente porque eso lo están atribuyendo a la diosa fortuna digan este dichoso o bendecido verdad otra palabra verdad porque no sea esa porque miren todas las generaciones y le pasó a Israel su con todo y que tenían Torah y tenían profetas y estaban y estaba el templo y estaba el Shabbat y todas las fiestas y todo pero estaban metidos en ese sistema la fortuna el capital la 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 prosperidad cuánto tienes y cuáles son tus proyectos de vida hacia el futuro cuál es tu destino verdad cuál será que te vaya por eso en el judaísmo se metieron este asunto verdad de 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 la suerte y de el zodíaco verdad cuando dicen en las bodas más el top el masal verdad que tiene que ver con el zodíaco porque uno es masoret y otro es masal pero el masal ya en el judaísmo tal cual cabalista caldeo es que tengas un buen signo zodiacal para que tu destino sea prosperado con fortuna se dan cuenta las locuras religiosas y hoy día muchos están metidos aún tienen la misma autorada de movimientos pero están pensando en la prosperidad cómo te va a ir respecto a tus proyectos cuál va a ser tu destino final cómo te miras más adelante próspero y bien acomodado así piensa el mundo es lo que les interesa y vean lo que dice aquí pero ustedes los que abandonan el eterno y se olvidan de mi santo monte los que preparan una mesa para fortuna y llevan la copa para el destino que tremendo y ahí va toda la corriente de este mundo tantos peces yendo hacia lo mismo verdad la prosperidad y mis proyectos a futuro al destino pero que dice el eterno qué cosa más tremenda yo os destino a la espada y todos os encorvaréis para el de huello fíjense nada más ser decapitados ándale pues aquí está la severidad porque llamé y no respondieron hablé y no escucharon hiciste lo no grato ante mis ojos escogiste lo que no me complacía qué les parece esto es igual a fíjense llamé y no respondieron o sea estaban muy ocupados en sus cosas hablé y no escucharon o sea están muy ocupados en darse gusto hiciste lo no grato ante mis ojos es decir dejaron los mandamientos y cada quien hizo lo que bien le parecía escogieron lo que no me complacía es decir escogieron lo que les complacía a ellos qué les parece y hoy día cómo está el mundo no tienen oídos para escuchar al eterno sus instrucciones no tienen ojos para ver la Torah que hacen hacen cada uno lo que bien le parece al contrario de lo que le agrada el eterno y han escogido lo que les complace a ellos no lo que le complace el eterno fíjense nada más y todavía el mundo dice y yo porque tengo que cumplir el eterno es mi propia vida es mi vida solamente vivo una vez déjame vivirla fíjense nada más es decir la gente no entiende al creador no tiene ni la menor idea que somos barro que somos simples jarros y que delante del alfarero no te puedes comportar así pero el colmo de la caída del hombre es esta déjame hacer lo que yo quiera yo si quiero me modifico yo hago lo que yo estoy buscando lo que me complace a mí son mis proyectos es mi vida es mi futuro es mi destino yo busco la fortuna eso es lo que hace el hombre hoy día lo peor es de que un creyente pueda contagiarse de eso ahí si ya sería el colmo dice él yo los voy a destinar a juicio a la espada y todos se van a encorvar dice para el de huello porque llamé y no respondieron hablé y no escucharon hicieron lo no grato ante mis ojos escogieron lo que no me complacía por eso así dice Adonai el eterno he aquí mis siervos comerán y vosotros pasaréis hambre he aquí mis siervos beberán y vosotros estaréis sedientos he aquí mis siervos estarán alegres pero ustedes avergonzados he aquí mis siervos cantarán por el júbilo de corazón pero vosotros clamaréis por el dolor del corazón y os lamentaréis con el espíritu destrozado vuestros vuestro nombre será dejado para cuando mis escogidos maldigan diciendo que Adonai el eterno te mate igual igual que a ellos y él llamará a sus siervos por otro nombre ese texto está muy fuerte vuestro nombre será dejado para cuando mis escogidos maldigan diciendo que Adonai el eterno te mate igual que a ellos y él llamará a sus siervos por otro nombre iba a haber un cambio y es que no iba a haber un cambio sino que iba a haber un perfeccionamiento del pueblo israel pero iba a quedar definido entre los fieles y entre los infieles y esto es muy fuerte pero es la vida del hombre porque porque cuando el hombre decide rechazar al eterno y ser seducido por Satanás vean aceptando al adversario que le va a pasar ustedes díganme cuando ya han negado al creador y se abrazan del adversario ustedes ustedes digan que es lo que va a recibir vida eterna va a recibir dicha y gozo perpetuo es evidente por supuesto que no hemos citado antes otros textos por ejemplo y es que lo que quiero lo que quiero mostrar aquí es que la escena de los rebeldes no es un rebelde que no sabe lo que hacen sino es un rebelde que incluso ha hecho pacto con la muerte se acuerdan que hemos citado un texto donde dice que han citado pacto con la muerte han hecho pacto con la muerte que se han revelado que están endechando tamuz también hay otro texto que están postrados ante el sol o sea totalmente dedicados a eso eso ya no es algo que tú dices bueno son unos pobrecitos ignorantes y lo están engañando ahorita ya mañana se interesan no ya estaban dedicados a eso y por eso iba a haber un perfeccionamiento de este remanente pasado de ser Israel Israel o los hijos de Israel a ser el monte como ya hemos dicho el cuerpo el mesías la jerusalén celestial otro nombre significa vas a pasar a otra atmósfera diferente porque obviamente esto también se va a concretar con el mesías cuando el mesías hace la obra entonces es cuando viene una atmósfera diferente ahorita lo vamos a ver en mejores detalles y vean tiene que ver con este texto que agregan aquí Manuel Villafranco Romanos 10.3 porque ignorando la justicia del todopoderoso y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia del todopoderoso efectivamente sino todo lo contrario verdad lo que han hecho es a sus propios juicios ahora sí que como también dice el proverbio en su propia sabiduría se hicieron sabidurías en su propia sabiduría 16 porque quien sea bendecido en la tierra será bendecido por el todopoderoso de la verdad y el que jure en la tierra jurará por el todopoderoso de la verdad si las angustias de antaño habrán sido olvidadas ocultas quedarán en verdad a mis ojos porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra vean ahorita vamos a leer estos dos este en el otro capítulo hay esa expresión porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni vendrán más al pensamiento y a ver otra vez vamos a ver este texto número uno en el contexto nuevos cielos y nueva tierra o cielos nuevos y tierra nueva según la versión pedro cita que nuestra esperanza según sus promesas son cielos nuevos y tierra nueva a ver aquí yo creo cielos nuevos y tierra nueva cuando si nos vamos al contexto por supuesto que no pasa nada continúan regresan del exilio continúan en la tierra pasa todo lo demás siguen en generaciones viene el mesías y viene el mesías y el perdón de pecado la regeneración el perdón verdad la purificación de las almas y no hay nada viene después el castigo vienen las cartas de los sheliahim viene pedro y dice esperamos según sus promesas todavía esperamos según sus promesas hay de los que aquellos verdad que dicen que no viene que se burlan y que esto y que cuándo va a ser para el eterno dice un día es como mil años y mil años como un día entonces empezamos a pensar a ver cómo es esto entonces de los cielos nuevos y la tierra nueva en primera instancia estamos hablando de una nueva atmósfera estamos hablando vean de dos de tres cosas número uno el contexto de ellos su pecado el juicio el castigo la muerte el exilio etc y eso que tiene que ver con el regreso y luego del regreso todos los años cuatrocientos noventa años hasta el mesías y entonces tenemos ok tenemos una escena el contexto del exilio y el castigo segunda escena profecías mesiánicas y cumplimientos mesiánicos pero después del mesías treinta años después del mesías estamos viendo que todavía dice pero esperamos según sus promesas y los nuevos y tierra nueva es decir todavía no estaba esa profecía en líneas esa escena cumplida y Pedro dice todavía lo esperamos viene el castigo a Jerusalén viene la dispersión viene el mensaje a las naciones después del año cincuenta y todavía no lo vemos entonces hay dos posibilidades o están dos estas posibilidades metidas en una misma número uno iba a cambiar una atmósfera como dijimos hace rato de ese Israel antes del exilio como era Jacob antes de antes de luchar con el ángel o el varón y después Israel después de luchar con este varón era Israel hasta el exilio y después la descendencia de Jacob es el remanente después del exilio una nueva atmósfera pero no eran los cielos nuevos y la tierra nueva viene el mesías y viene a completar esa nueva atmósfera en la redención del remanente pero todavía no viene si los nuevos y la tierra nueva porque Pedro dice esperamos todavía según sus promesas entonces cuando vemos esto igual en apocalipsis y vi un cielo nuevo y una tierra nueva y vea la nueva Jerusalén verdad que descendía del cielo entonces empezamos a pensar ok entonces el texto hablaba de una condición diferente para los israelitas que regresan y que finalmente crean el mesías pero a la vez una escena del futuro porque también Yeshua lo dijo el cielo y la tierra dejarán de existir mis palabras no pero el cielo y la tierra si entonces por eso se queda como algo que dijeron los profetas y que está pendiente por eso Pedro lo cita así esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia todavía hay injusticia todavía hay calamidad todavía hay pecado entonces podemos entender eso esta estos son de los textos que nos dan una escena del futuro final más adelante lo voy a mencionar por ahora lo que estoy diciendo es después de que yo castigue la maldad de Israel y los lleve al exilio y los purifique y traiga mi remanente los que van a heredar la tierra les haré un nuevo nombre y les haré una nueva atmósfera traduciéndolo como nuevos cielos y nueva tierra pero no todavía aquellos que se esperan verdaderamente como un hecho real lo vamos a ver más adelante aquí nos recuerdan Isaías 43 18 no se acuerdan de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas en el Brijadashah también dice así las cosas pasadas pues ya se quemarán en el fuego bueno 18 más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo habré creado he aquí transformo a Yerushalayim en alegría y a su pueblo en gozo me alegraré con Yerushalayim me regocijaré con mi pueblo y ya no se oirán en ella voz de lamento y de llantos no habrá más allí niños vean ahora vean este texto uno de los textos más difíciles también verdad que en el cristianismo por el dispensacionalismo metido por el judaísmo de la de la corriente verdad de de Shabbatai lo usan para decir esto no ha pasado esto tiene que pasar en el futuro lo quieren literal miren no habrá más allí niños malogrados ni anciano que no cumpla sus días sino que el niño morirá de cien años y el que no los alcance se tendrá por maldito ese es uno de los textos que yo me acuerdo que también yo usaba para hablar del futuro y decir mira esto no ha pasado esto tiene que pasar o sea los niños no va a haber niño dice maldito verdad o que malogrado o que nazca mal según la versión regularmente usaba la reina valera no habrá más niño más allí niño que muera de pocos días o sea que muera prematuramente que no alcance la adultez dice sino que al contrario aquí dice vean porque el niño morirá de cien años o sea por muy niño que sea su longevidad va a ser de cien años dicen ellos y el pecador dice de cien años será maldito ni viejo que sus días no cumpla o sea el pecador de cien años será maldito y esos textos los agarran para decir ya ves eso va a ser en el milenio en el milenio los niños van a vivir hasta cien años nadie ha vivido cien años ahorita pero por otro lado tú ves ese texto y dice a ver esto no concuerda con las palabras de Yeshua porque de entrada habla de niños de hijos de ancianos habla de morir habla de maldición tú dices a ver espérame tantito tú crees cuando regrese el Mesías todavía va a haber hijos va a haber años contados va a haber malditos en la tierra va a haber pecadores aquí dice y el pecador de cien años tú dices cómo es posible si Yeshua cuando habla de su regreso y dice que cuando él regrese la muerte será destruida el pecado será destruido dice ya ya no habrá uniones no se darán en unión ni tendrán hijos ni habrá muerte ni habrá maldición no habrá nada de eso entonces tú dices cómo es uno de los textos que dijo a ver yo pensé en aquella época dije a ver cómo ese texto se refiere a un supuesto milenio con el reino mesiánico en donde si él regresa va a acabar con todo eso pero de pronto me dicen que sí va a haber que va a haber maldición que va a haber pecado que van a morir que aunque sea niño bien nacido verdad este por lo menos tenga llegue a alcanzar 100 años de longevidad y se sacaban con esas cosas como decir ves es que eso tiene que pasar en el futuro y no ha pasado nadie ahorita hace esto pues déjenme decirles que tampoco en el futuro habrá esto porque en la venida del mesías no habrá eso no habrá hijos no habrá ancianos no habrá muerte no habrá pecados no habrá malditos no habrá nada de eso todo habrá sido destruido y la pregunta entonces aquí es y entonces qué significa qué significa vean en el 21 edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas está hablando del regreso del exilio está hablando en su contexto entonces está hablando es una forma alegórica simplemente de decir verdad que a los habitantes de Jerusalén a los habitantes de Israel les va a hacer todo a su favor va a hacer todo a su favor ahí está y estos niños no necesariamente van a alcanzar 100 años sino que van a vivir básicamente su edad de vida que se les fue dada o la edad de vida que se les fue dado en aquella época después de Noaj como máximo verdad este y que van a tener otra vez esto una nueva atmósfera de vida ¿me entienden? simplemente son expresiones como decir por ejemplo este no sé a veces cuando se dice de algunas personas grandes que son adultos jóvenes por decirlo una expresión adultos jóvenes que ustedes que piensan con adultos jóvenes tú dices a ver son adultos o son jóvenes bueno son adultos hechos y bien hechos pero llenos de juventud ¿verdad? pueden estar a la altura de los jóvenes nada más por decirlo entonces lo que vemos aquí en esas expresiones es eso no es de que lo leas literal el gran problema en la judeidad en las baraitas metido en el cristianismo y predicado por todos estos dispersionalistas es de que lo leen literal todo todo lo leen literal y se quieren agarrar de este texto totalmente literal y ese es el gran problema cuando están haciendo alusiones a una atmósfera nueva dentro de Israel pero no significa que eso iba a ocurrir no necesariamente dicen por acá dice el pastor ese verdad que alucina dijo en una predica que las muchachas no deben de apresurarse por conseguir esposo porque tal vez en el milenio podrían ser esposas de uno de los hijos del rey David háganme el favor bueno hay mesiánicos que están esperando el milenio porque dicen que se va a restaurar la poligamia y que van a poder elegir a siete esposas y eso está basado en una de las en una de las figuras alegóricas otra vez vean de los profetas siete mujeres dirán no te preocupes por nuestro sustento danos hijos otra vez una forma alegórica verdad de hablar de esa restauración de ese regreso de volver a dar a los hijos de volver a hacer lo que dice la profecía verdad que iban a volver a engendrar a volver las calles a Jerusalén pero estos locos salen con un milenio futuro en donde ya están esperándolo con todas las ganas porque van a tener siete vírgenes imagínense nada más vean las locuras ni siquiera se ponen a pensar si heredan en ese milenio con sus esposas a ver que van a decir sus esposas verdad bueno esos tipos de veras yo no sé todo nada más lo que les conviene pero entonces vamos al contexto y vean lo que dice edificarán casas y morarán en ellas como es esto a ver que es esto dicen por acá o que tal vez sean esposas de uno de los veinticuatro mil sellados ciento cuarenta y cuatro mil serán que cosas de veras no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque los años de mi pueblo serán los años de un árbol vean y mis escogidos disfrutarán plenamente la obra de sus manos otra vez no significa que iban a vivir quinientos años como un árbol porque ahí está hablando de muerte también verdad no es el reino mesiánico sino que está diciendo sus años van a ser largos esto completa lo anterior que es lo que está diciendo el verso veinte sus años van a ser largos van a ser fructíferos van a ver crecer a sus hijos a sus nietos a sus bisnietos es lo que está diciendo son formas solamente de decir vivirán mucho tiempo disfrutarán de su tierra disfrutarán también de lo que siembren porque es algo muy importante antes del exilio los países vecinos les robaban sus cosechas y sufrían sobre esto en la época de los jueces pasó mucho cuando regresan del exilio ya no pasó más ah que interesante verdad esa profecía se cumplió ninguna nación ya les robaban sus los frutos dice aquí las obras de sus manos todos disfrutaban de sus casas de sus tierras todo por 600 años hasta que vino el mesías 500 años entonces hay cosas que si se cumplieron definitivamente 23 no trabajarán en vano ni parirán hijos para súbita ruina porque son la simiente bendita del eterno y su descendencia con ellos ese remanente que regresa disfrutan de esas bendiciones vean lo que está diciendo ni parirán hijos para súbita ruina o sea ni para la calamidad ni para que sean esclavos ni para que mueran ni para algo adverso se dan cuenta está hablando de dar a luz hijos tiene que hablar de regreso del exilio no puedes meterlo en una supuesta era mesiánica futura donde regresa el mesías porque cuando regresa el mesías va a ser muy diferente y además dice no tendrán más hijos no habrá uniones no habrá muerte no habrá pecado no habrá maldición todo eso habrá terminado y acontecerá que antes que clamen yo responderé cuando todavía estén hablando yo ya habré oído se dan cuenta otra vez otro beneficio esto y eso es algo que se cumple por ejemplo también en Yeshua ¿se acuerdan? cuando oren oren así y vayan primero vayan a su lugar privado oren delante de su padre que su padre los va a escuchar y él ya conoce de antemano lo que van a pedir ¿se dan cuenta? pero ¿a quiénes? a los que andan en justicia a los que andan en obediencia a los que andan en integridad a los que andan en los mandamientos a ese remanente a esa excepción a ese monte santo no a los religiosos que se la pasan gritando y señor y tú llueve y tú haz que venga y tú que la prosperidad y que se la pasan gritándole y exigiendo es una locura estos tipos vean otra vez esta figura el lobo y el cordero serán apacentados juntos ¿se acuerdan lo que dijimos que significaba? los de origen gentil que vienen a Israel y los israelitas serán apacentados juntos el león comerá paja como el buey es decir pasará la condición de los gentiles o de los salvajes a la condición de el pueblo corderos y animales rumiantes y el polvo será alimento de la serpiente esto mientras no venga los cielos nuevos y la tierra nueva vean la serpiente seguirá ahí es una forma una alusión a decir satanás seguirá bajo su maldición ¿se acuerda que se le dijo te arrastrarás y comerás polvo? es decir estará bajo la autoridad del mesías finalmente no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte dice el eterno no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte ¿qué significa esto? que más bien aquel que es llamado a la acción verdadera al cuerpo del mesías no lo puede dañar así como Israel se dañó antes sí un poco de levadura le daba toda la masa diez hicieron gritar a todo el pueblo para rebelarse los que pedían comida también todos contagiaron una contagiadera todo era un desastre en el mesías ya no ¿qué es lo que pasa? que es el mesías el que el que vomita aquellos que pues finalmente no son o no tienen que ser parte del cuerpo del mesías ¿se acuerdan aquellos dos que ofrecieron tal propiedad y dijeron tal propiedad ofrecemos vamos a traer el costo ¿y qué es lo que pasó? pudieron dañar al santo monte hablando pudieron afectar pudieron causar estragos en el cuerpo del mesías en la fe verdadera pues ya sabemos lo que pasó ¿verdad? son exhibidos dicen no puedes engañar al Ruach HaKodesh y ambos murieron entonces ¿qué es lo que pasa? el cuerpo del mesías donde hay inspiración donde hay siervos verdaderos donde está la instrucción donde está la correcta instrucción del eterno por medio del mesías nadie lo puede dañar al contrario que quiere dañar lo que va a pasar es que va a salir expulsado totalmente ¿verdad? vomitado no puede entrar uno sin estar vestido de bodas en las bodas no harán daño una forma de decir en el mesías ya no hay forma de corromper a los verdaderos al verdadero Israel 66 1 así dice el eterno dice los cielos son mi trono finalmente ¿qué es lo que va a decir aquí? después de el juicio después de las aseveraciones sobre el castigo sobre todo todo lo que el eterno quiere sobre todo lo que Israel es va a llevarlos hasta la cúspide y les va a decir esto los cielos son mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿dónde está la casa? que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas las cosas y eso es muy interesante porque le hicieron templo cuando regresaron del exilio sí y él lo permitió sí ¿por qué? porque era el lugar de convocación era el lugar que él había elegido para poner su nombre ¿verdad? porque para Israel no había otra forma de servicio más que esa cuando viene Yeshua obviamente esto se acaba porque él dijo se acabaron los templos a veces yo he citado ¿verdad? y digo ¿por qué el mundo se la pasa haciendo templos? si está prohibido en la Torah en la Torah no hay no hay un mandamiento para hacer templos solamente a David se le concedió que su hijo levantara un santuario pero vimos después que fue un desastre cuando viene Yeshua dice se acabó no quedará piedra sobre piedra aunque era lo que se conoce como el tercer templo el templo de Herodes ¿verdad? redificaba la fachada sobre el de Sorobabel pero al final él dijo se acabó antes nadie hacía templos los patriarcas hacían solamente como se llama altares y ahí sacrificaban el eterno sacrificios de paz pero ustedes ven en la Biblia y tú dices ¿dónde están los templos? ¿dónde está el Mesías diciendo vayan y hagan templos y métalos ahí adoctrinenlos y ahí vigílenlos y contrólenlos y todo eso ¿dónde? en ningún lugar al contrario Yeshua vino a romper totalmente con todos estos paradigmas religiosos estructuras y moldes ¿verdad? porque él cuando vino dijo se acabó se acabó vienen días dice y ahora es que los verdaderos servidores servirán en espíritu y en verdad tales tales servidores busca que le sirvan bueno nos reconectamos perdón por la interrupción estaba comentando lo de los templos ¿verdad? y tú dices oye ¿por qué por qué el cristianismo comenzando desde Constantino hizo la copia más ridícula religiosa del judaísmo? ¿por qué? ¿por qué siguieron a los que tanto hoy día ofenden a los judíos fariseos? porque el cristianismo es la copia más ridícula del judaísmo religioso la sinagoga vino a ser ahora el templo el orden del culto era antes el ceder el ceder de los judíos un ceder de ritos de la bienvenida de canta de párate siéntate de párate de siéntate algunas iglesias incluso guardaron la la división ¿verdad? de varones y mujeres este el púlpito arriba se suben a leer el evangelio es la misma copia ¿verdad? de la saliyot suben toman del harón la torá y se suben al estrado que es el púlpito ahí leen ahí dan su humilía ahí vuelven a cantar ahí piden otra vez los dineros ahí hacen todo de verdad que yo no entiendo a los cristianos juzgan a los judíos y judíos y fariseos y caíces de la gracia y que no sé qué y que anticristos y son la copia más ridícula religiosa del culto judío el rabino ahora es pastor ¿verdad? la 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 lectura y la humilía que da el rabino ahora la hace el pastor la hace igual sacerdote el evangelio es la misma gata pero revolcada diferente dicen el dicho a lo que voy es cómo terminaron haciendo lo mismo haciendo templos cuando está prohibido y cuando el único santuario es el cuerpo del mesías bueno pues el invento de constantino hasta el día de hoy funciona y veles y diles a todos ellos que que el eterno no habita en templos hechos con manos de hombres y van a ver lo que te dicen te van a sacar ay pero el señor aquí habita pero aquí se siente la presencia y yo siento muy bonito y que no es pecado y que y que las iglesias de de apocalipsis y eso significa que estaban en templos y empiezan verdad a delirar y todas estas cosas bueno ¿qué es lo que quiso decir entonces el eterno ahí sencillo mi mano hizo todas estas cosas y así todas ellas llegaron a existir dice el eterno pero yo ¿a quién va a mirar? dice yo voy a mirar al pobre y humilde en Ruach finalmente lo que enseñó Yeshua humillarse delante del eterno es decir volver ¿a qué? a hacer el barro para que el eterno nos forme los jarros que él quiera y no ser nosotros o querer ser los alfareros y manejar el eterno como nosotros querramos miraré al pobre y humilde espíritu es esto aquel que dice yo soy tu siervo hazme según tus designios y que tiembla ante mi palabra dice el eterno no ante el pastor no ante el apóstol no ante el evangelista no ante el líder no ante su denominación no ante no ante su los apóstoles apóstolos falsos no ante la doctrina no ante el domingo que les amenazan que si no no van el domingo o ante navidad o al año ajanus todo eso tiemblan toda esta gente tiembla ante el maldito hombre no dice así maldito el hombre que confía que confía en el hombre tiemblan ante el hombre porque el hombre fue el que instituyó el templo instituyó el domingo instituyó la trinidad pagana instituyó el dogma instituyó ir a la iglesia ir los domingos ir a la biblia y todo eso y todo en todas las templos y todo en todas las religiones denominaciones y lo que sea es creado por el hombre maldito el hombre que en el hombre muchos todavía dicen maldito el hombre que en el hombre pues todos están creyendo a los hombres porque eso lo comenzó Constantino entonces malditos todos ellos que están confiando en Constantino y no tiemblan ante la palabra sino que tiemblan ante las amenazas de la teología si dejas de creer en la trinidad pasa se va a perder tu alma se va a ir al infierno si no crees que Jesús es Dios si no crees que el domingo y así todos buros se asustan y aquí el eterno dice para que templos para que todo esto yo voy a mirar al que está dispuesto a humillarse y ser barro para yo formarlo como el jarro que yo quiero y además que tiembla a mi palabra no a la de los hombres y esto es lo más significativo que podemos leer aquí en el libro de Isaías es directamente el eterno aquí no hay hombres aquí no hay verdad lo que diga un líder o algo una secta una religión denominación un tehuacanazo que se ponga el manto babilónico verdad que lo tiene aturdido la quipaya aunque se deje la barra de Santa Claus como sea porque como lo citan verdad la gente hasta le llaman así como si uy gente está temblando delante de él nomás por los inventos que se avienta y así llámese la lucín llámese el malabares llámese lo que el que sea el graham el otro el de aquí el de allá los que sean ni modo todos esos hombres caen todos los religiosos caen en maldición cuando tiemblan a las palabras de los hombres que cosa más tremenda el que tiembla mi palabra y vean otra vez en el 63 la otra faceta el que inmola un buey dice es como si matara un hombre el que sacrifica un cordero es como si degollara un perro el que trae ofrenda vegetal es como si ofreciera sangre de cerdo el que invoca y ofrece incienso es como si bendijera un ídolo todos ellos escogieron su camino y su alma se deleita en sus abominaciones fíjense nada más por otro lado es todo lo contrario de los que no son pobres y humildes en espíritu y no tiemblan la palabra todos los que andan en rebeldía fíjense nada más que traen sus sacrificios han visto también esta la religiosidad verdad que llevan sus ofrendas sus diezmos que llevan verdad sus cantos que no se que que los domingos verdad entregados al dios al dios sol al señor al señor pastor y a todo el sistema constantinopolitano como lo recibe el eterno lo que está diciendo aquí es como veía a esos israelitas verdad hipócritas que hacía cada quien lo suyo no se guiaban con la escritura sino que cada quien hacía lo que es como caín ya tenían órdenes de que llevar y caín se le ocurre llevar vegetales si pudo haber agarrado lo mejor de la tierra pero eran vegetales eso no va a redimir tus tus pecados por eso aquí dice el que inmola un buey es como si matara un hombre vean lo aborrezco el que sacrifica un cordero vean la comparación esto es lo más horripilante el que sacrifica un cordero es como si degollara un perro ya saben los perros son una cosa inmunda el eterno los detesta así como que así como que oye un cordero te he pedido no un perro el que trae ofrenda vegetal dice es como si ofreciera sangre de cerdo puras cosas inmundas y aborrecibles el que invoca y ofrece incienso es como si bendijera un ídolo todos ellos escogieron su camino y su alma se deleita en sus abominaciones ya veron sus caminos pues yo también escogeré sus castigos y les enviaré lo que más temen porque llamé y nadie respondió hablé y no escucharon hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada escuchen la palabra el eterno los que tiemblan ante su palabra dicen vuestros hermanos que os aborrecen que os rechazan por causa de mi nombre muestre ahora su esplendor el eterno y veamos vuestro gozo porque ellos serán avergonzados vean aquí hay una lucha entre dos esto es en lo que hoy día nos vamos a identificar entre los que aborrecen al eterno y entre los que le amamos y le obedecemos no se trata de amor y ay que bonito y ay que la presencia no se trata de no sentir la presencia sentir la instrucción y que trae consigo la obediencia la santidad la corrección y aquí están las dos diferencias los que rechazan y los que reconocen su nombre seis escuchad hay un tumulto en la ciudad escuchad viene del templo se dan cuenta y ahora aquí habla del templo en la otra parecía que estaba el templo destruido pero por otro lado aquí dice viene del templo lo que van a escuchar escuchad el eterno da el pago a sus enemigos otra vez el castigo él no deja nada impune no puede dejar sin castigo los culpables antes que estuviera de parto dio a luz un hijo antes que le vinieran dolores dio a luz un varón quien ha oído cosa semejante quien ha visto tales cosas se dará a luz a un país en un solo día nacerá una nación de una sola vez pues apenas sintió los dolores Sion parió sus hijos y aquí viene otro texto que han citado el judaísmo y los mesiánicos háganme el favor que está hablando de Ben Gurion en un día nació el país y de este texto han sacado cualquier cantidad de documentales yo llegué a ver documentales donde quien ha oído esto dará a luz en un día una nación y sale en verdad con su fecha del 48 y Ben Gurion y ahí diciendo nace el estado de Israel y todos todos dicen que ese texto profético es para el estado sionista de Hercel y todo el invento de la sinagoga de Satanás es una locura primero te estaba hablando de Israel te estaba hablando de los pecadores de los justos dice te daré una herencia en Jacob un remanente está hablando de todo eso está hablando de la promesa del regreso construirás casas edificarás dice comerás del fruto de tus manos será como un racimo de uvas una bendición todo esto y está hablando de esos beneficiados del perdón del eterno y aquí los vuelve a citar cuando si si ocurrió cuando el eterno los hace volver y usa a Siro el persa cuantas veces lo hemos dicho y en un solo día el dijo Jerusalén volverá a ser reconstruida que tiene que ver con Ben Gurion no tiene nada que ver con Ben Gurion tiene que ver con aquel día que fue reconocido en este caso el país de Judá y reconstruida Jerusalén así que que no me salgan con sus cosas verdad de del sionismo y todo eso vean lo que dice alegraos con Jerusalén gozados con ella todos los que la amáis rebosad de júbilo con ella los que por ella lleváis luto porque mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consolaciones y succionaréis gozosos las ubres de su esplendor porque así es el eterno yo extiendo sobre ella paz como un río y como un torrente en crecida el esplendor de las naciones mamaréis seréis llevados en brazos y sobre las rodillas os acariciarán está hablando del retorno como a uno que consuela a su madre así yo os consolaré en Jerusalén seréis consolados y al verlo vuestro corazón se regocijará y vuestros huesos reverdecerán como la hierba tierna la mano del eterno se manifestará a sus siervos y su ira sobre sus enemigos otra vez la restauración el regreso el juicio a las naciones el juicio a sus verdugos etcétera 15 porque aquí el eterno viene en el fuego y come el torbellino con sus carros para convertir su ira en llamas y su voz de represión en fuego pues mediante el fuego el eterno hará justicia y mediante su espada respecto a todo mortal y serán muchas las víctimas del eterno bueno aquí empieza otra vez a entrar en el asunto de el castigo está hablando de aspectos que tienen que ver con el regreso con la benevolencia con la tierra pero viene el fuego dice como un torbellino con sus carros convertir su ira en llamas y su voz de represión en fuego pues mediante el fuego el eterno hará justicia y mediante su espada respecto a todo mortal y serán muchos las víctimas del eterno fíjense nada más aquí vuelve a la escena del castigo de aquel que viene de bosra o de edom manchar sus vestiduras juzgando a todas las naciones y que va a juzgar también a israel vean los que se consagran y purifican para entrar a los huertos tras uno que ocupa el centro los que comen carne de cerdo otra vez reptiles y ratones a una serán consumidos dice el eterno porque yo conozco sus obras y sus pensamientos en cuanto a mí llegará el tiempo de consagrar a todas las naciones y lenguas y vendrán y contemplarán mi esplendor pensando aquí ya en el mesías que por medio del cual dice se levantará bandera a las naciones y las naciones correrán a él 19 y haré una señal entre ellas y enviaré a los que huyeron de ellas a Tarsis a Etiopía a Libia a Mesec a Roj a Tubal y a Jabán y a las costas lejanas que no han oído mi fama ni han visto mi esplendor y ellos anunciarán mi esplendor entre las naciones cuando se completaba todo el mensaje hasta el Mesías Tarsis Shaul de Tarsis llevó cuando le dicen de Tarso verdad pero es las regiones de Tarsis cuántos escucharon el mensaje y los llevaron a estos lugares estamos hablando de los que quedaron en la dispersión los que escucharon el mensaje es más se acuerdan que había un fulano etíope eunuco por cierto ya hablamos de los eunucos que iban a ser recibidos se acuerdan de un fulano etíope que había subido a Yerushalayim a las festividades este llevó el esplendor y el mensaje el eterno a Etiopía que interesante Libia Mesec Roche Tubal Habán toda la zona de los griegos toda la zona helénica ese Shaul de Tarsis andaba metido en todos esos lugares llevando el esplendor del eterno cuál es el esplendor del eterno cuál es el resplendor del eterno dice que iba a cada ciudad entrando en la sinagoga les persuadía de que Yeshua era el Mesías levántate y resplandece porque ha llegado tu luz el Mesías ya vino dice que les persuadía de que él era el Mesías y este de Tarsis fue a Tarsis y fue a toda la región de pues sí de Tarsis de Jabán del sur los Jabanitas y por poco y se mete más allá a Tubal ¿verdad? descendientes ¿verdad? de los Jafetitas allá en el oriente solamente porque un malaxe le apareció y le dijo no para allá no te están esperando por acá pero así fue empezado a llevar el esplendor del eterno que es el Mesías contemplarán mi esplendor y como los hijos de Israel traerán su ofrenda en utensilios puros a la casa del eterno así de todas las naciones traerán a todos vuestros hermanos en caballos en carros y en literas en mulos y en dromedarios hasta mi santo monte en Jerusalem como ofrenda el eterno dice el eterno y entre ellos escogeré a ministros y a levitas dice el eterno porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra se dan cuenta otra vez la nueva atmósfera el nuevo nombre la redención la redención en el Mesías esta nueva faceta que voy a hacer permanecerán delante de mí dice el eterno así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre es decir desde entonces desde que regresan y habitan la tierra construyen sus casas viene el gozo y la alegría hasta que venga el Mesías en esa época si estaba la memoria de Israel nombre y apellidos linaje lo más interesante es de que una vez que se termina el tiempo para Israel y viene el juicio a Jerusalén en el año 70 se destruyen los libros de los linajes se pierden muchos otros se mezclan otros son llevados cautiverio se acaba la descendencia del linaje se pierde aunque anda por ahí uno que otro loco diciendo que es levita y que no sé qué y que trae la sangre llena de levita dentro y un montón de cosas extrañas bueno lo podemos lo podemos perdónenme sus ideologías verdad pero lo podemos derribar fácilmente cuando dice que para el eterno ya no hay judío ni gentil lo siento ni levita ni esas cosas levitarán de otra forma verdad pero lo siento ya no hay ya no hay esas diferencias tú ponte el pedigrí que quieras pero el eterno está viendo tu pedigrí él ve almas finalmente él ve almas y él ve almas obedientes o almas desobedientes una de las dos así de sencillo y bueno creo que esta clase han estado entrando muchos inconformes verdad sobre todo más cuando estoy hablando de las mentiras judías en sus baraitas sobre el milenio y cosas extrañas en el futuro bueno los entiendo 23 sucederá que vean de novilunio en novilunio y de shabbat en shabbat que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí dice el eterno esto que se refiere otra vez cuando habla de regreso del exilio no hay quien deje el shabbat e incluso las lunas nuevas que las que las santificaban es muy interesante porque en la Torah no está ordenado en levítico 23 las lunas nuevas o los novilunios el inicio de los meses no está ordenado como día consagrado día de shabbat como el shabbat y las festividades pero era algo que ellos tenían en memoria tenían siempre presente obviamente como lo hacemos hasta hoy y no es que hagamos un rito o algo una ceremonia o sea shabbat porque déjenme decirles que hay mesiánicos que guardan shabbat de donde donde reciben esa orden quien sabe de donde pero no es shabbat nada más dice santificaréis mis lunas nuevas dice en creo que vienen en números mis inicios o mis renuevos pero no significa que sea shabbat simplemente que los apartes como algo diferente ok aquí comienza el mes simple y sencillo termina un mes comienza un mes entonces era algo que tenía que ver con los usos y costumbres por decirlo por eso dice se dará que de novilunio novilunio o de mes en mes de shabbat en shabbat o de shabbat en shabbat que toda criatura vendrá para apostarse delante mí dice el eterno y esto perduró obviamente hasta la época de los apóstoles se acuerdan porque hay un texto donde Pablo que por cierto el shabbat pasado entró una pues una persona bien cristianota verdad ya saben el tema que cita Pablo en donde habla de las controversias de los días de los meses de las fiestas ah como les encanta a los cristianos citar eso verdad de Pablo en donde dice ya 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 así como que ya cayeron de la gracia según ellos entienden y que no tiene nada que ver ya los días de reposo las lunas nuevas los días de fiesta y todo así como que como que eso ya así como que ya pasó ¿no? o sea es gente que solamente repite las discusiones de otros ¿no? pero lo más interesante es de que no saben que había una controversia porque lo que querían era guardar los días y había quienes estaban discutiendo sobre los días y estaban igual que hoy día los enoquianos los de la luna negra los de la conjunción los de quien sabe qué y Pablo se refería a esas controversias pero el que sabía guardar pues los guardaba así que esas personas que vienen a alegar y dicen ya ya que déjense de días y días de reposo y de que fiesta pues lo más interesante es de que cuando acusan con uno se están acusando con cuatro dedos con tres dedos ellos mismos ¿por qué? porque pues la acusación sería más bien para ellos pues ya déjense de domingos o sea si están mucho en la fe y muy religiosos y muy bíblicos según pues ¿por qué alegan tanto por su domingo? pues ya déjense de esos días de navidad de años nuevos de días de cupido de los cumpleaños y del día del pastor imagínense días de fiesta que el día de la biblia que el día de la reforma que el día de los santos inocentes y que el tamuz ¿verdad? navidad y o sea sería todo lo contrario o sea ya déjense de todos esos días ah no pero ahí están metidos en sus días paganotes ¿no? pero bueno el caso es de que aquí está contrastando otra vez los santificados pero en el retorno vean y aquí termina Isaías este texto así como que tú dices ¿y esto qué? y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí su gusano no morirá ni su fuego se extinguirá y será el horror de todos los mortales ¿y esto qué? obviamente vamos al contexto vamos al contexto pero aquí está hablando aquí está hablando de una escena del juicio final porque por un lado pues está hablando de todo el pecado de Israel está hablando de que no se va a medir de que va a pagar a cada uno de que no va a quedar impune nadie etcétera de que va a haber si un remanente va a salir una heredad de Jacob si aquellos que guardan que temen etcétera los que van a venir de Shabbat en Shabbat de fiesta en fiesta de fiesta santa obviamente el remanente etcétera y van a estar ahí y van a volver y van a recibir la tierra ya leímos van a sembrar sus propias sembradillos van a cosechar el fruto de sus manos etcétera se multiplicarán tendrán hijos su descendencia vivirán muchos años vamos no van a morir prematuramente todo esto versus los rebeldes para los rebeldes la escena final será esta otra vez el día del castigo el día del asedio caldeo el día de la ira para ellos en la época de los caldeos mortandad que tremendo saldrán y mirarán los cadáveres los hombres que se rebelaron contra mí así termina su gusano no morirá ni su fuego se extinguirá y será el horror de todos los mortales de todos los mortales una escena que se queda en el pensamiento de los mortales y una escena que nos prefigura esto vean su gusano no morirá ni su fuego se extinguirá que nos prefigura el fuego eterno o sea el día de la ira el día de la destrucción eterna que otra vez es una figura igual que en apocalipsis donde se habla que arderá por la eternidad y se sufrirán no necesariamente que van a estar ahí sufriendo toda la eternidad no creo que el eterno quiera eso pero en sentido alegórico en una forma es es decir el tormento eterno no es el Sheol es el castigo de fuego para quien otra vez yo no lo digo no soy yo no es el profeta no es un hombre no es un mortal es el eterno los hombres que se rebelaron contra mí quienes los que abandonaron la justicia la instrucción la obediencia ya saben ya leímos ahí los que andan con los ídolos con el calendario hoy día greco greco romano los que comen carne de cerdo los que hay en sus caldos cosas inmundas los que etcétera 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 ya lo leímos una y otra vez enseñanza para todos nosotros bueno Yeshayahu ciertamente y conclusión Yeshayahu ciertamente y de forma fascinante citado en el Brihadashah es el profeta del Mesías a todas luces el Mesías su cumplimiento las promesas las escenas del futuro del juicio final pero por otro lado aunque está el Mesías y están todo el esplendor del Mesías y todos los beneficios cuidado porque también está la advertencia del pecado de la transgresión del libertinaje del abuso verdad de abusar de la gracia y obviamente pues está el castigo eterno son dos escenas son dos son dos resultados y créanme que estudiando todos lo hemos visto están otra vez desde Mashiach hasta su regreso el profeta Isaías es material denso bueno hemos ido capítulo por capítulo ya saben tanta historia tantos acontecimientos pero el final nos pone en la misma posición todos somos mortales todos hemos conocido del eterno pero hay quienes los desprecian hay quienes los rechazan y habremos quien esperamos que seamos todos nosotros seamos obedientes seamos ese barro listo para decir tú eres el alfarero tú moldéame tú hazme el jarro que tú quieras no soy yo lamentablemente el mundo allá se hace el alfarero y se hace al eterno como ellos quieren en sus filosofías en sus ideologías en sus sistemas en sus religiones denominaciones teologías en lo que sea tenemos que evitar una vez más eso así que y aquí está Marcos 9 47 48 gracias ser echado al fuego al lago de fuego donde su gusano no muere y el fuego no se extingue se dan cuenta Isaías está hablando en el momento del juicio a todos los rebeldes por el asedio caldeo Yeshua retoma la alegoría la figura del gusano que les parece el fuego y del gusano para hablar de todos aquellos que no van a obedecer el eterno por medio de Yeshua y lo siento pero ahí entran muchos judíos aunque a la gente pro judía mesiánica y pro sionista le retuerza todos los intestinos cuando digo esto porque ellos dicen que no que todos los judíos que los judíos van a ser salvos que los judíos por aquí por allá en la casa el hermano mayor la casa de juda etcétera etcétera pues lo siento pero no es que lo diga yo pero lo dijo Yeshua toda planta toda planta que no plantó el padre va a ser cortada y echada al fuego ¿verdad? y él dijo aunque dijo dale tiempo vamos a ver si da fruto no y cayó en maldición pero otra vez recordando a Shaul de Tarsis o Tarso mira la bondad y la severidad si te desvías severidad si permanecemos entonces bondad así que permanezcamos ya que el mensaje hasta el día de hoy llega a nuestros oídos y que bueno porque lo tenemos y que bueno porque lo leemos y lo entendemos amén amén Gracias por ver el video.